Paloma mía, que viene para llevarme a tu palomar Y siento como se aumentan las venas niñas Como se aumentan con el rumor de a tu susurrar Si fuera mi dulce sueño una realidad A ti, solamente a ti, yo podré querer Porque si a mis sueños fuiste él, sincerita, ven En la realidad, más pura tiene que ser, preciosa mujer Diabolo, la paloma, diabolo Diabolo, la paloma, diabolo Diabolo, la paloma, diabolo Diabolo, la paloma, diabolo Amada, prensa querida, no puedo vivir sin verte Que en mi desahora es tenerte Y darte toda mi vida, pa' gozar Diabolo, la paloma, diabolo Diabolo, la paloma, diabolo Amada, prensa querida, débalme a tu palomar Junto contigo a volar Y darte toda mi vida Diabolo, la paloma, diabolo 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 Para los Francisco Guerrero Para los Francisco Guerrero Ya voló, la paloma ya voló Ya voló, la paloma ya voló Amada, bendita querida Lleva aquí a tu palomar Junto contigo a volar Y desde toda mi vida a gozar Ya voló, la paloma ya voló Ya voló, la paloma ya voló Que ya voló, la paloma ya voló 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 ¡Suscríbete al canal!